La verdad es que estamos muy ilusionados. Va a ser un partido seguro muy difícil. Tenemos ganas de ganar en Valdebebas y esperamos lograrlo. El Madrid sabemos que es un gran equipo, que marca siempre las diferencias. Si nosotros le ponemos intensidad, ganas y sacamos nuestro fútbol, seguro que podemos sacar un resultado positivo. Una victoria contra el Madrid supondría una inyección de moral importante. Ahora vienen muchos partidos seguidos y hay que estar todos unidos. Es un momento importante y, ya te digo, el partido contra el Madrid va a ser importante para marcar lo que viene después. Sobre todo tenemos que estar muy atentos en defensa, tratar de no encajar y a partir de ahí seguro que vamos a tener ocasiones. Creo que somos un equipo que generamos peligro en el área rival y tendremos que aprovechar las ocasiones que tengamos. Crecí allí desde los 11 años. Estuve mucho tiempo, prácticamente 12 o 13 años en la cantera del Madrid y contando Castilla, primer equipo. Y bueno, será un partido especial porque guardo muy buenos recuerdos de allí, muchas amistades y bueno, pero bueno, en el campo no hay amigos. La verdad que siempre jugar contra el Madrid siempre es especial porque aparte de buenos futbolistas son excelentes personas y eso también es de valorar. El otro día el partido se escapó por detalles al final, que tenemos que intentar corregir, que bueno, son cosas del fútbol, cosas que pueden pasar y ahora vamos a por el Madrid entrenando todos los días con intensidad y con ganas para llevarnos la victoria. A todos nos está costando, los equipos todavía no están al cien por cien y por eso es igual a todo. Yo creo que ahora hay que estar atentos a los pequeños detalles que son los que van a marcar la diferencia. Ahora estamos viendo que hay partidos todos los días de liga, va a ser muy intenso, vamos a ser necesarios todos. Yo creo que el equipo está haciendo un gran trabajo, tanto los que están jugando más como los que están jugando menos y ya te digo, de aquí al final van a ser todos importantes porque cada minuto en el campo cuenta y hay que ayudar al equipo.